¿Qué tal amigos y amigos de México El Marcha? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a platicar de temas que le duelen mucho a nuestro país. Y ya parezco disco rayado, discúlpenme ustedes, pero me molesta mucho que pase la misma situación tan constantemente. Hace dos semanas platicábamos del caso de la mujer salvadoreña Victoria que perdiera la vida en manos de los policías de Tulum. Documentamos también el caso de Peluche, quien en Acapulco perdió una pierna derivado de un ataque que recibió por parte de un policía municipal. Hemos documentado también el caso de los 19 guatemaltecos que perdieron la vida en manos de los policías allá en Tamaulipas. Y bueno, pues no se cansan los policías de excederse de sus funciones. Esta vez ocurrió otra vez en Tulum, cuando policías se excedieron de sus funciones y causaron daños a una persona. En esta vez no se perdió ninguna pierna, no se perdió ninguna vida, pero molesta mucho. Voy a dar lectura a la noticia y más adelante regreso con un análisis que me parece importante. Estuve leyendo los comentarios y me gustaría defender mi punto de vista en contra de ese comentario que vi, que me parece muy alejado de la realidad. Pues captan otro exceso policial en Tulum a solo dos semanas de la privación de la vida de Victoria. Aunque se desconoce las causas de detención, las autoridades solo han informado que abrieron una carpeta de investigación. En ese video, no sé si les sea familiar, los policías meten al sujeto como si fuera un animal. No soy de esos que piensa que se le debe reponer el proceso y perdonar el delito que haya hecho. No, creo que la policía debe actuar en buena forma y creo que se le debe sancionar a este sujeto por lo que haya hecho. Si fue una falta administrativa, que pague la fianza que debe de pagar y que sea indemnizado por la corporación o que al menos reciba una disculpa pública. Pero si es un delito mayor, pues que pague lo que tenga que pagar, que esto no sirva para que evada su responsabilidad si es que la llegara a tener. Bueno, la Fiscalía del Estado de Quintana Roo anunció que investiga el exceso de autoridad por parte de las policías del municipio de Tulum, quienes atacaron a una persona la noche del 7 de abril cuando lo estaban deteniendo. La Fiscalía de Quintana Roo informa que ya inició una carpeta de investigación. Ojalá que pronto también informen del resultado de esta carpeta de investigación y que no sea pues una simple atole con el dedo, como dicen por ahí. Dice, sometiéndola a esta, como la policía está impactándolo. Estamos viendo claramente como el policía pues está atacando al sujeto, lo están grabando. Vamos a ver el video de manera muy rápida y muy breve. Pues ahí se ven claramente los impactos y cómo lo suben. ¡Órale! Vas para adentro y ¡pum! Estos impactos sin duda deben de tener repercusiones legales en contra de estas policías. No es un montaje. Ya está incluso también señalado en el caso del Universal. Fue publicado en la revista Proceso en el Universal. El video está en Twitter. No es innegable que sucedió también la Fiscalía. Incluso ya se manifestó al respecto. Y bueno, pues otro caso. En el rostro, señores y señores, ya estaba esposado. Ya estaba arriba de la camioneta. ¿Qué necesidad de atacarlo? O sea, ya tenía todo. Ya tenían todo para detenerlo. No era necesario. ¡No era necesario! Y pues así se las gastaron los policías. Ahora sí voy con mi comentario que tenía muchas ganas de decirlo porque en Facebook vi que, en esta misma nota, vi que algunos usuarios decían que la policía era el reflejo de nuestra población. Que cómo podíamos exigir policías de primera con ciudadanos de cuarta. Bueno, esto me parece un comentario clasista, en primer lugar. Me parece un comentario que está muy alejado de la realidad. Yo no sé en qué vecindario viva esta persona. Si sea de los vecindarios fifís, que se creen dueños de todo, que se creen que son superiores. Pero yo una cosa sí les digo, México tiene gente de primera. México ha sabido salir adelante. México es un país solidario. Y gracias a esa gente que comparte, gracias a esa gente solidaria, es que tenemos las grandes bases morales que han forjado, sin duda alguna, este gran país. Que no nos hagan creer, que no nos hagan creer que merecemos esta policía que acabamos de ver. Que no nos hagan creer que como sociedad nos merecemos que nos traten con la punta del pie. Que nadie nos haga creer que porque somos pobres no valemos y no merecemos servicios dignos. Porque todo esto tiene que ver con la pobreza, con el color de piel, que nos ven a uno ya más oscuritos. No me quiero que me censuren. Ven a uno más oscurito y ya creen que le pueden tratar mal. Ven a uno más oscurito o con los zapatos rasgados, con un agujero en el calcetín o con un agujero en el zapato y creen que ya no valemos. No señoras, no señores, tengamos el estatus social que tengamos, tengamos el color de piel que tengamos, la religión que tengamos, seguimos valiendo igual y merecemos una policía que nos trate con dignidad ni más ni menos. Y este policía tiene que sufrir las consecuencias de la ley, tiene que pedir una disculpa pública y ojalá, ojalá que se lleve a cabo un proceso con apego a derecho en contra de este sujeto que pues atacó al ciudadano. No voy a decir si el ciudadano es culpable, si merecía, si no lo merecía, no lo sé, no sé qué delitos cometió, pero el delito que haya sido ya estaba sometido, esposado, esperando que lo subieran a la parte trasera de la camioneta, de la patrulla y no estaba generando oposición a los movimientos de la policía. Eso es mi particular punto de vista, sabía que estaba siendo grabado, advirtieron a los policías y eso que todavía me parece un poco más grave, que los policías sabiendo que los estaban grabando pues le dieron con todo, de todos modos, ya no les importa, no les da vergüenza, creen que los ciudadanos no vamos a denunciar. Hoy tú y yo tenemos un poder muy importante, primero el de nuestros teléfonos que ya podemos hacer público lo que ellos quieren que sea privado. Segundo, señoras y señores, se van a agarrar porque hoy los mexicanos vamos a salir a votar y vamos a poder votar, por supuesto, por los presidentes municipales, en algunos casos del país, vamos a poder votar por los presidentes municipales y los presidentes municipales son quienes generan, pues son los más altos en la cadena de mando de los policías municipales, por así decirlo, y pues vamos a exigir a los candidatos que lleguen a tocarnos las puertas, que pongan orden en las policías, que pongan orden en las academias, que se capacite a la policía y también vamos a exigirles como ciudadanos que protejan también al policía, que lo doten de equipo para defendernos, que lo doten de cursos, que los doten de buenas prestaciones, porque es así como funciona nuestro país. En fin, como dicen por ahí, que defender, no defendemos lo indefendible y vamos a defender a los ciudadanos de los excesos policíacos, pero también a los policías de los excesos de los delincuentes que a ellos, a ellos que los defiende, señoras y señores. Pues, amigas y amigos, llegamos al final de este video, vamos a poner algunos de los comentarios que me hicieron el favor de escribirnos en el último video de México, El Marcha, dice Victoria Godínez, ojalá que sí haya justicia y que pague sus delitos, Rebeca Herrera, dice encarcelarlo. Yolanda Posada nos deja un salmo de los proverbios, una parte de la Biblia, dice, No tengas envidia de hombres malos, ni deseas juntarte con ellos, porque su corazón trama inequidad, hablan sus labios, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los limpios será apagada. El que dijere malo justo es, los pueblos lo maldecirán y lo detestará las naciones malos que reprendieran, tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición basados en esos labios del que corresponde palabras rectas. Pues, amigas y amigos, llegamos al final de este video, por supuesto compartí el mensaje de la señora que muy amablemente nos lo dejó, y bueno, llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!